Una investigación criminal debe de contestar las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Por qué? Si bien es cierto, estas preguntas deben de ser resueltas principalmente por los servicios periciales y por la policía de investigación, no menos cierto es que las penalistas y los penalistas tienen la obligación de contar con una sólida formación criminalística independientemente de otras áreas. ¿Por qué razón? Cuando se ejerce una defensa penal, la penalista o el penalista no puede comprar 100% la versión de la víctima o la versión de la fiscalía, porque hacerlo ya significa el primer acto de capitulación. La defensa tiene que cuestionar de manera directa y confrontar esa versión. Para lograrlo, tiene que resolver esas preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Por qué? Y para ello debe de valerse de una investigación paralela. Debe de contar con su equipo de peritos, con sus investigadores y generar líneas de investigación. Esto solo es posible, se insiste, cuando se cuenta con una adecuada formación criminalística. Imaginen que una víctima, con el apoyo de una autoridad corrupta, crean una realidad que nunca existió. ¿Cómo podrá defenderse una persona que es inocente ante ello? ¿Se da cuenta de la importancia entonces de contar con una asesoría adecuada? Regino Abogados, Abogados Penalistas.